Dignos socios y familiares A ver rotito, tío El día de hoy es un día muy importante acá para mi primo hermano Adrián Barzola No quise pasar por recibir este día Porque es un día muy importante para él Es un cumpleaños más para él Cumple 25 años de edad Lo cual a él le considero como un hermano Porque tal vez de muy pequeño me conocí muy juntos Y lo cual quiero que él se sienta acá en familia Se siente feliz Pero a la vez que festejamos el Santiago Estamos dando un cumpleaños más de él Por lo cual pide un cumpleaños a la orquesta Y lo cual pide un cumpleaños a la oquesta Y lo cual pide un cumpleaños a la oquesta Y lo cual pide un cumpleaños a la oquesta ¡Gracias! Y lo cual pide un cumpleaños a la oquesta ¡Este es el cumpleaños de la oquesta! Aquí en Llanamarca Estas son las sorpresas de la vida ¡Qué bonita, qué bonita! A ver, vamos a escuchar la palabra del cumpleañero, a ver, a ver, ¿cómo te sientes a estas horas de la tarde? No hay mucha palabra, una sorpresa, ¿no? De mi hermano y mamá, el único es Pesci, como dijo bien claro, como un hermano. Y siempre donde sea, Cuguela. Y, verdad, muchas, no tengo palabras, pero me siento feliz y tranquilo, un año más de vida, donde la tierra vivió, nacer, ¿no? Acá, como tú bien dices, ahí, peloteábamos, pues, en la plaza. Y me siento muy orgulloso, verdad, me faltan muchas palabras para decir, pero... Muy emocionado con toda mi familia. Y hay que divertirnos, verdad, en este Santiago estamos en familia. Y a mí lo que me gusta es, va acá, y todo compartir. Y los problemas, pues, bien, es un... No, no me gusta, pero hay que divertirnos todos, el siguiente va acá, y a uno ya, a su casa. Muy amable, y ahora sí, vamos a bailar un tema. A ver, antes, un saludo, saludo. A ver, orquesta. Seco, el tema, a ver, por tus 25 años. Aplausos, ahora sí, orquesta, ¿qué tema viene? El tema, el favorito del cumpleañero. Ya está. Son bloqueadores, eso. Allá es el bloqueador moderno. Sabas, Turquía, Perú, es mío y en directo desde Guyanamérica. Eso. Eso. Y viene, que más favorito del cumpleañero. Eso, vamos a bailar. Eso. 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 Sabas, Turquía, Perú, es mío y en directo desde Guyanamérica. Y en directo desde Guyanamérica para el Perú y el mundo. Así se vive en Santiago 2022. Vamos a bailar, vamos a bailar. A ver, bailamos, bailamos. Estamos en vivo y en directo para el Perú y el mundo. Saludos para todas mis familias que recién van a llegar. ¿Qué familia, papi? Familia está en Marzola. Siempre por Guyanamarca. Siempre por Guyanamarca. A la chera, a la chera, vamos. Vamos, chicas, vamos a bailar. Estamos en vivo y en directo. A ver, vamos. Saludamos a la familia. Aló, familias presentes, todos en este momento. Yo me encuentro ahorita con todos mis hermanos, alegres, contentos, disfrutando este Santiago de Purito Corazón, Vienamarca. Acá me encuentro alegre, contento por encontrarme con todas mis primas, mis hermanos, mis cuñadas, mis compadres, todos, familiares, hijas presentes en Lima. Gracias por todo, señores. Gracias, Poquilla Perú, que está transmitiendo en este momento. Gracias, familia, por venir a este lindo Santiago. Muy amable. Esas son las emociones. Ahí está. Vamos a... Salud, salud. Vamos a bailar. Vamos a bailar. A ver, por acá bailamos. Ah, Poquilla Perú. Eso, por Yanamarca. Por acá. Y el perrito, cerca del seco, miren. Vamos a bailar. Eso. Ahí están las chicas lindas de Yanamarca. Tío, buenas tardes. Vamos a bailar. Eso. Ahí está. Vamos a bailar. Un saludo para la familia. Un saludo para todos los que están acá, ¿no? Y bueno, hay que ir a bailar y gozar. Muy amables. A ver, un saludito para la familia. Saludos para la familia. Esteban, Barzola. Barzola, Esteban. Siempre por Yanamarca. Siempre por Yanamarca. Eso. Vamos. Vamos, tía. A ver. Eso. Tía, Barzola también más, la huella. Bueno. Bueno, aquí. Vamos a bailar. Eso. Y la verdad que está. La va para el centro. Vamos, su brazo. La va para el centro. Vamos a bailar. Eso. Eso. Un saludito para la familia. De repente, por ahí. Bienvenido al Santiago Puro Corazón. En nuestro baile de Yanamarca. Toquilla Perú, adelante. Con la gran orquesta. Consagrados, eternos. Guapos del centro. Acá con toda la familia. Esteban, Barzola. Y las familias rojas. Toquilla Perú, bienvenido. A nuestro baile de Yanamarca. Gracias. Muy amables. Vamos a bailar. Un saludo para la familia. Bueno, Toquilla. Siempre fundiendo lo nuestro. Gracias, viejo. Gracias por permitirme. Por estar en esta tierra santa de Yanamarca. Tierra santa. Nuestro de Yanamarca. Sí. Bueno, aquí están las chicanitas. Eso. Acá bailando con su bebé. Bebar más el bebito. Bailando. Sí. Eso. Muy bien. Bien, buenas tardes. ¿Cómo estás? Saludito. Saludito, saludito. Saludito para la familia. Aquí, este, visitando a la fiesta santiaguera. Más que nada, a mi sobrino, Percy Rojas Esteban. Y a mi hermano Lino. Y a mi cuñada, Crisilda Esteban. Y a toda la familia. A toda la congregación. Qué linda fiesta que está amenizado por la orquesta internacional. Guapos del centro de Don Bruno. Un saludo. Muchísimas gracias. Muy amable. Salud, salud. A ver. Vamos a bailar. Bailamos. Eh. Ahí están las chicas lindas y a las marquillas. Y por aquí. ¿Qué pasó con el justán? Allá viene. Allá se va a poner. Ya viene. Ya viene el justán. Está viendo bien. ¿Y el justán? Ahorita. Ahí está ya. Paga multas y nada. Eso, mira. Por acá. Esta es la tradición de un truco en el carnalito, miren. Espectaculares. Esta es Yadamarca, señores. Para el Perú y el mundo. En vivo. Y por aquí. El cumpleaños. Una palabritas. Una palabritas de agradecimiento a la familia. Muchos saludos por mi familia. Estoy agradecido. Todos mis tíos, ¿no? Mis tíos, primos, familiares. Por eso hacemos siempre Santiago. Y bueno, la vida es para la orquesta. Toda la vida. Guapo. Vamos. Guapo, el único. Saludos, saludos. Saludos. La emoción del cumpleaños. Saludos, saludos. Eso. De esta manera. Estamos viviendo el Santiago. 2022. Desde Yadamarca. Para el Perú y el mundo. Eso. Sopa, Turquía, Perú Ahí está Percy ¡Buena, Percy! A ver, el estilo de Percy Eso Así se vive en Santiago de Villanueva ¡Ay, linda! Pasó la prueba, pasó la prueba ¡Bien, Percy! A ver, por acá A ver, el señor presidente compartiendo la cervecita con la familia Familia Rojas Rojas, Camarena, de Yacoya Un saludo hasta el cielo, porque mi amita es la Camarena Hoy presente, familia Rojas, Camarena Y Tiorón Rojas, Alpas Y todos sus hijos para este día de hoy ¡Buenos días, Santiago! ¡Buenos días, Santiago! ¡Eso! ¡Estas son las vivencias ¡De los pueblos de nuestro Perú! ¡Esta vez! ¡Veste, Yanamarca! ¡Eso! ¡Vamos, vamos a la arquitecta! ¡Vamos a la arquitecta! ¡Ahí están las chinguelitas que nos marquen ya! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué bonito! ¡Eh! 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 ¡No! ¡Eh! ¡Pues nada! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pues nada! ¡No rí… ¡Pues nada! ¡Eh! ¡Ah, eso va! No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no